Hola, me llamo Pablo Cisneros Araujo y soy estudiante del programa de doctorado Investigación Forestal Avanzada. Os voy a hablar sobre mi proyecto de tesis doctoral, que consiste en la contribución de las nuevas tecnologías a la conservación de la fauna amenazada. En España contamos con dos especies icónicas en nuestra fauna. Estas son el oso pardo y el lince ibérico. Ambas están seriamente amenazadas, principalmente por la degradación de su hábitat. En consecuencia, ambas se consideran protegidas en la actualidad y por lo tanto han recibido medidas de conservación a lo largo de las últimas décadas. Por lo general, estas medidas requieren de métodos de recolección de datos de campo que pueden ser costosos y llevar mucho tiempo. Sin embargo, en la actualidad podemos contar con nuevas tecnologías que permiten obtener datos y monitorizar los ecosistemas de una manera remota. Ejemplos de estas tecnologías son el uso de satélites o de drones para la obtención de imágenes de la superficie terrestre o de dispositivos GPS para el seguimiento de la fauna. A través de la teledetección podemos procesar las imágenes para obtener variables espaciales de vegetación o del estado del hábitat, como por ejemplo los tipos de vegetación o el porcentaje de cobertura del arbolado. Estas variables, en conjunción con las localizaciones de las especies que han sido obtenidas mediante GPS o por reservación directa en campo, sirven para informar modelos estadísticos que permiten el análisis de sus patrones de movimiento, sus preferencias de hábitat y de la conectividad entre sus poblaciones. De esta manera podemos localizar cuáles son las áreas en las que el hábitat es más adecuado e identificar por dónde circulan los corredores ecológicos que son más importantes en sus redes de conectividad. Esta información es de gran relevancia para los gestores de las áreas protegidas y de la naturaleza, ya que permiten conocer dónde aplicar medidas de conservación y restauración de ecosistemas y poblaciones de fauna, tales como por ejemplo la incorporación de pasos de fauna y señalizaciones de tráfico en carretera, que es muy relevante para el lince ibérico, otras como las repoblaciones forestales, los tratamientos helvícolas o la reintroducción de individuos creados en cautividad, así como el establecimiento de nuevas áreas protegidas. Muchas gracias.